¡Y se divertirán! ¡Ah! ¡Los hombres! ¿Cómo? ¿Te vas a quedar otra vez trabajando hasta tarde? Sí, mi vida. Si supieras todo lo que tengo encima de mi escritorio. ¿Seguro? Sí, mi vida. Hasta luego. ¡Ay! ¡Má! ¿Cómo estás, boyarro? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Avante, siéntese. ¿Qué se va a hacer? Afeitarme la cara. ¿Va bene? Eso sí. Quiero que me la afeite, pero que me quede bien al ras. No como esa moda de ahora, que andan los muchachos por ahí con una barba de tres días. Quiero que me quede la cara como nalga y muchachito. En questo caso, hágame el favore di metterse questa bola en la boca. Prende. ¿Entonces? ¿Para qué? Ah, para que les tire el cutie de los cachetes y así puedo afeitarlo más al ras. ¿Comprende? ¿Y si me la trago? Hace como hacen tutto. Me la trae mañana y me la devuelve. La vida conyugal Oye, ¿por qué nunca me besas cuando llegas a casa? ¿Qué? Dos años de casado y ya quieres que empiecen las orgías. ¡Ay, mamá! Señor Yelín, le tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles quiere escuchar primero? Empieza por las malas, doctor. Bien, su hijo se ahogó ayer en el mar. A su hija la violaron. Su esposa lo abandonó. Y usted no tiene cura. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuáles son las buenas noticias, doctor? Que ya no hay más malas noticias. Esas son todas. ¡Ay, mamá! El matrimonio es como el demonio. Julio, voy a llevar a mamá a la exposición canina. Pero así tan despeinadas y tan mal vestidas como están, no creo que se vayan a ganar algún premio. ¡Ay, mamá!